¡Reportando! 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 Nos encontramos por la superintendencia de seguros y vamos a conversar con el licenciado Domingo Batista, superintendente de seguros. El hombre ha trabajado bien, señores, de los pocos funcionarios que uno no puede decir que tiene falla. Vamos a comenzar, licenciado, ¿qué es la superintendencia de seguros? ¿Cuál es su función? La superintendencia de seguros fue creada mediante la ley 126 del 10 de mayo de 1989. Su función principal es fiscalizar, regular todas las actividades que hace el sector asegurador. Entienden, la compañía de seguros, los corredores, los ajustadores y los vendedores de seguros. Entiendo, o sea que ya la compañía de seguros no está de su cuenta. No, no está de su cuenta. Pues sí, como antes que algunas se hicieron famosos por no pagar. Y nosotros, no solo eso, mundito, de las funciones que dice la ley, hemos resolutado, la resolución 04 obliga a la compañía aseguradora. Es una reserva mínima exigida para responder a los asegurados. Y no ha tenido usted problemas con ninguna de esas compañías que casi siempre cuando uno está en un sitio y quiere regularizar la cosa. ¿Verdad que los dominicanos nos gusta hacer lo que nos dé la gana? Puedo decirle, mundito, que el sector seguro, en su mayoría, quiere la sanidad del mercado. Y ellos, junto con nosotros, en su mayoría, han coayuado a que el sector seguro se vaya saneando. Porque a ellos le conviene, porque el asegurador vende confianza. Y si no hay confianza, la gente no va a comprar la póliza. Exactamente. ¿Hay alguna penalización para las compañías que no hagan lo que tienen que hacer? Debo decirte, mundito, yo tengo muchos amigos del sector seguro, pero un día tengo un amigo del sector seguro visitante, y yo estaba multando varias compañías aseguradoras porque habían violado algunas imposiciones de la ley. Y estoy firmando la multa de su compañía. Y es cargado, amigo. Pero yo como amigo me estaba multando. Digo, por eso estoy multado, porque somos amigos y la ley entra por casa. Así es, pero bueno. Eso es así. Que atento a mi hijo. Ah, no, no. Pero las multas no son, no son de 2,75, ni... No. ¿Tú sabes que hay multas de 5 y pico en el tránsito? De 5 y pico, así es. Aquí no son tan grandes como digamos, la estamos modificando, la ley que está en el Congreso. Pero lo importante en este asunto no es el monto, sino la penalidad, porque nosotros la vamos acumulando, le vamos a hacer un expediente a cada compañía. Ah, entiendo. Eso es lo que importa. Cuando llega a determinado número ya... Eso es muy importante. Mira qué interesante. Eso es muy importante. Esas son cosas que regularmente uno no las sabe, porque uno no está como tan empapado del asunto de seguro. Por ejemplo, aquí hay que enviarnos cada 6 meses los estados financieros a la compañía aseguradora. Antes era cada año, cada 15 meses. Ahora, cada 6 meses que mandamos aquí. Vamos a fiscalizar, ver cómo andan las partes financieras de la compañía aseguradora. Para determinar la solvencia de la compañía. La solvencia. Y si no, llega a los 6 meses. Ahí viene la multa. Mira qué bien. Bueno, ustedes están realizando la primera feria nacional del seguro. Teniendo tanto tiempo esta institución, ¿por qué esta es la primera feria? Porque faltaba que llegara una gente que pensara, porque antes aquí nombraban su pretendente de seguro, y venían, qué sé yo, a cherchar. No se dedicaban al sector seguro como nosotros. Fueron 15, 18 horas trabajando aquí para el sector seguro. Por eso era lo que pasaba. Mira la ley, 30 años, mundito, no la habían modificado. Ya el señor presidente la dio, la declaró de urgencia y la mandó al Congreso Nacional. Ya nos estamos gestionando, estamos diputados para que nos fijen la fecha, para que vaya a vista pública esa ley. Hay que trabajar, mundito, hay que trabajar. Con respecto a la primera feria nacional del seguro, para nosotros fue una inquietud que feria, para cada feria, entonces el sector seguro, como hablábamos nosotros ahorita, por la de cámaras, mucha gente confunde la superintendencia del seguro con el banco. Son dos instituciones diferentes. Totalmente. Aquella regula el sector banco y nosotros regulamos el sector asegurador en un sentido general. Pero nosotros entendemos que aquí y desde que llegamos, el señor Omar que lo sabe, y usted también lo sabe, empezamos con un expuesto televisivo de concientizar a la gente de que es seguro. Este gran mundito de esa feria que espero que nos dé la vuelta con la cámara y todo eso. Sí, bien, lo es. Nosotros hemos invitado en la mañana, en la tarde a los colegios, a las escuelas, para dar charlas sobre la importancia del seguro. Nosotros decimos que el seguro es tan importante como el oxígeno mismo. El oxígeno debe estar donde quiera, así es el seguro. En la casa, todo lo que existe, debe estar asegurado, todo. Todo, porque es parte de uno mismo, porque el dominicano en particular. Cuando nos llega la tragedia, ¡ay! Se hubiese estado asegurado. Y especialmente ahora que todo está tan caro. Y que estamos... Imagíname. Y que estamos ahora mismo vi en el periódico que hay tres huracanes por ahí que nos están amenazando. Y imagínense que llegue un huracán de esos y no nos encuentre asegurados. ¿Qué pasaría? Otra cosa. Aquí normalmente cada 50 años llega un huracán, un terremoto. Y tenemos en el año 55 que no nos llega. También puede llegar. Hay que prepararse para que no llegue. Pero si llega, está preparado. En ese sentido, nosotros entendemos, y así se lo hicimos a ver la señora vicepresidenta de la República, en el artivoz, secretaria de Educación, que entendemos que en el sector de educación, deprimar la materia de ese mundo. ¿Por qué, monito? A mí me da pena, como uno ve a diario, accidentes automovilísticos, motocoyistas, como he dicho en otros lugares, que ubocan por ahí el noventa y tanto por ciento de los motoristas, ¿andran sin seguros? Sin nada. Sin nada, sin papel. Sin nada, esa es la verdad. Entonces entendemos que una cruzada, Policía Nacional, un papel esterano, a mí y nosotros, debemos ponerle cacabera rápido. Todo el motoconchista, todo el cambio de un vehículo debe estar asegurado. Alguien me dice, ¿y cómo te obliga a un motoconchista, y cómo te obliga a un agente que maneja un carro público que tenga un buen seguro? Digo, no es que yo lo obligo. Es que de eso el vive, es de un servicio público. Y el que se monta ahí, y él mismo debe estar asegurado, por él y por los otros. De eso el vive. Porque a nosotros nos gusta mucho el machipismo, el mundito. Y cualquiera que coge la calle, pone una fritura, hay que dejarlo a un padre de familia. No, hay que cumplir con las reglas. Las reglas son para cumplirlas. Y el seguro de un motorista son cheles, pero eso se lo beben ellos en un fin de semana. ¿Lo beben? No, y lo juegan en Palé y Calaquí. Exacto. Yo digo que los motoristas son especiales. Los pocos que tienen casco, los llevan en el timón. Yo digo que será para recoger los sesos cuando... Sí, pues ya lo hay. ¿Puede es inimplicable? Ha sido algo que bueno que comentemos, mundito, de las ferias, que va a ser muy importante. Sí. Y que va a asistir el señor presidente de la República a condecorar ciertos aseguradores que tienen más de 40 años en el ramo del seguro. El señor presidente va a asistir a la apertura de la feria en miércoles a las 5 de la tarde ahí en el Museo del Hombre Dominicano, próximo a aquí a nosotros. Y como te decía, esa feria será concurrida. Va a haber charlas en sentido general. Le vamos a regalar a los niños las contas con el logo de la dimisión. Y una motivación... ¿Tú has hecho contacto con las escuelas? Sí, ya hay un programa, está en programa por ahí. Qué bien. Porque creemos, mundito, que... O sea que está abierta para el público. Está abierta, porque entendemos, mundito, que los hombres de mañana son los estudiantes de hoy. Seguro. Entonces, si ellos cogen conciencia de la importancia del seguro, que estamos sembrando en un terreno que va a ser fértil mañana... Eso es importante. Y en eso creemos, mundito. Caramba, yo ahí me alegro que esto esté en manos tuyas, porque la gente no sabe, en realidad, la importancia de un seguro. Piensa en un seguro de vida, piensa en un seguro de médico, y una serie de cosas que el pobre es el que más necesita de eso, porque el rico, que el carajo rico paga un avión y se va para mañana. Nosotros vivimos en España, y nos llamó mucho la atención, que allí en España, el seguro del hogar, eso es general. Todos los muebles, el mobiliario de la casa, la gente lo asegura. Que roban menos que aquí. Aquí roban cada rato los mobiliers de la casa, a la gente lo mudan aquí, y nadie asegura los muebles de la casa. Y ese es un seguro que la compañía aseguradora de Viren explotable. Porque aquí está Viren ese seguro. Una modificación que me gustaría que comentemos, el famoso 236, que es el seguro de ley. El famoso seguro de ley, si un agente, un conductor, mata a un agente, le dan 2.000 pesos. Si mata a varias agentes, como ha pasado aquí con algunas cartas, hasta 6.000 pesos. Ese es el seguro de ley, ¿no? Se lo imagina. Y daño a la propiedad, 3.000 pesos. Pero es de esos camiones. Esos camiones matan a uno, se llevan un carro con tu familia, y lo quedan son chéneos. Y ahí es que estamos nosotros, porque ahí es la compañía. Y eso se va entonces a revisar. Y ya lo revisamos. Ah, qué bien. Esa es la gente. Mira la compañía aseguradora, son unos ladrones. Mira cuánto medían 2.000 pesos. No es la compañía aseguradora. ¿Es la ley? Es la ley, que data de 30 años, que se hizo así, y en aquel tiempo, 2.000 pesos. Oh, una fortuna. Es como en el 71, cuando se hizo la ley. Sí, sí. No le da caso a ese hombre. Cuando se hizo la ley, para constituir la compañía aseguradora, el capital era 500.000 pesos. Hay María de Santa. ¿Y cómo yo me enfrentaría hoy a aperturar una compañía nueva con 500.000 pesos? Si cualquier vehículo por ahí cuesta 500.000 pesos. 500.000 pesos. Entonces. No, no es cierto. Un carro que costaba antes 25.000 pesos, ahora cuesta medio millón. Entonces, la ley dice esto. Sí. Pero un asunto es lo que diga la ley y otra cuestión es la realidad. Exacto. Entonces, yo no puedo prestarme. Ahí tengo varias novedades, pero no es verdad. Sí. Que digan, no es verdad, mundito. Sí, es una barbaridad. No, no, no vamos a prestar a eso mundito. Es una barbaridad. Nosotros estamos poniendo en la nueva ley que el mínimo para constituir una compañía aseguradora son el equivalente a medio millón de dólares. El equivalente. ¿De pesos? ¿O de dólares? Medio millón de dólares. Son unos cuantos. Son cuantos pesos. Exacto. Eso estamos, que son 7 millones y medio por primera vez. Sí, no, 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 no. Porque es así, porque... Óyeme, ¿tú sabes lo que es tú perder una persona y que te vengan con 2.000 pesos? Así es. No, pues eso no tiene madre. No da ni para la caja. No, no, para la caja. El entierro mínimo que ayuda a la gente nuestra. Son 5.000 pesos. Sí. Nada más. No, y poco me lo hallo. Ya no bajan de 15.000 pesos. El pobre mundito la caja de mala muerte. Y a veces la usan 2 veces. La usan 2 veces. Domingo, ha sido un placer hablar contigo. Entonces vamos a reiterar que la feria es el martes 18. ¿Verdad? Comienza. Del 18 al 21. Dice Marte aquí. Hay un error entonces. El martes. El miércoles. Bueno. Miércoles 19. Miércoles. Mira, dice Marte. Corrijan este lío. El miércoles. El miércoles. Bueno, vamos a decir que del 18. Al 21. Al 21. Correcto. Entonces eso es lo importante. Sí. Y que ustedes se pueden enterar ahí de todo lo concerniente a los seguros. Sí, y van a estar todas las compañías. Ya los están, están todos vendidos. Tenemos un apoyo total de la compañía aseguradora. O sea que van a tener todos un producto exhibiendo. Van a haber otras ofertas de otra gente que se nos ha acercado a nosotros. Va a ser lo que se llama una verdadera feria. Y va a estar concurrida por todo el público en general. Puede ir los jóvenes, los menos jóvenes. Interesarse, como decimos nosotros, en sacar su seguro de vida, su seguro de automóvil. Todo lo que concierne a aceptar el seguro va a estar ahí a la venta. Cómo no. Encantado de conversar con Tejo. Y me alegro muchísimo de que una institución del Estado esté siguiendo manejada en la forma en que tú estás manejando. No, 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 no.